Yo creo que la obligación de cualquier proyecto político de cambio es ir más allá del marco de lo posible y desde luego no nos podemos poner como límite los marcos legales. Desde una posición política y sobre todo si estás en el gobierno, tienes que explorar esos marcos legales e ir incluso más allá de ellos para poder llevar a cabo políticas de justicia social, que es lo que necesitamos en nuestra ciudad y en la región de Madrid. ¿Que puede haber riesgos de multas, sanciones o de conflictos entre administraciones? Pues es un riesgo que tenemos que asumir porque vivimos un drama cotidiano y porque el artículo 47 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la vivienda no se cumple y por tanto nosotras tenemos la obligación de explorar todas las vías.